Excelente noticias, se han terminado los intocables, el trabajo del 4T da resultados. Señor Presidente, ¿a qué se refiere? ¿Ya van a caer los peces gordos? Con el trabajo de la Unidad de Información Financiera, ya se tiene monitoreado a los grupos criminales. Hay mucho por hacer, ya tienen amparo los involucrados en Odebrecht, Senado y Congreso, rumoran complicidad. La gente rumora, pero la felicidad no se puede ocultar. Es como escuchar campanita. No había visto algo así desde hace muchos años. ¿En qué está pensando, señor Presidente? Santiago Nieto pone cero tolerancia a la corrupción. ¿En eso está pensando? No me distraigan. La familia es la base de la sociedad. Eso sí, todos los parientes de Lozoya están a punto de escapar. Confiamos en el trabajo de esa unidad especializada. Las estructuras financieras de criminales ya no podrán operar. ¿Ese trabajo de Nieto incluye al superdelegado al Jalisco? Digo, por aquello de los contratos millonarios en medicamentos. Esos contratos son diferentes. Son de emergencia. No vamos a permitir que se siga deteriorando la imagen del 4T. Señor Presidente, yo sé que debemos cuidar la imagen. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere para el nuevo plan de austeridad? Renovarse. Todo cambio es para mejorar y alegrar al corazón. No me distraigan, que me quiero enamorar. Me canso ganso. No, jefe. Tenemos amor con la esperanza. No me distraigan, que me distraigan.